Fíjense bien como lo creo que voy a hacer ¡Ehh! 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 ¡Le esta pegando un flipi! ¡Que paso ahí Denis! Vamos por otra botella ¡Jesús se van a hacer botellas! ¡Ehh! ¡Ehh! Se esta usando condón Aún asi wey el condon tiene VIH wey ¡No hama este! ¡Bien asidoso! Luis, Blanca, Daniel No, wey, me llamo Jesús, wey Está sin pendejo, wey ¿Cómo se llama, wey? No reveles nada, wey No, se llama Luis No, no tenemos nada, wey Pablo, Pablo, Pablo Pablo ¡Ostras! ¡Poten pie! ¡Enreglo! ¡Elojera, que bebe! ¡Logueras, Logueras! ¡Inprotegidas! ¡Logueras! ¡Mira, mira, mira! ¡Brámalo yo cantando! ¡Logueras! ¡Brámalo bien! ¡Ya, porjoto! ¡Oye! ¡Pole peguen las bolas, pues duele! ¡Parece que estamos aquí, wey! ¡No mames! ¡Eh, wey! ¡Eh, wey! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mañana, wey! ¡Mañana, wey! ¡Todo! ¡Hombre, wey! ¡No paren los huevos, wey! ¡Ara su relleno! ¡Seguete las bolas! ¡Wey! ¡A mí no me ha pegado! ¡Así que te quede! ¡Ya no tengo huevos! ¡Tú tienes vagina, wey! ¡Seguete las bolas! ¡Seguete las bolas! ¡No me diste, peteros! ¡Seguete las bolas a ella! ¡Ah, que no es que me cae el medio huevo! ¡Eh, wey! ¡A ver el pito que tienes! ¡A ver, está aquí! ¡No, wey! ¡Tú te chingaste, porque a mí no me han dado! ¡Sí! ¡Sí, wey! ¡Es que nosotros estamos huevones, wey! ¡Parece que me haces que danza aquí! ¡Todo era mandante a mí! ¡No, sí! ¡No! ¡No, chingues! ¡Ya me están pegando los huevos! ¡Somos amigos, wey! ¡Somos amigos, somos amigos! ¡Somos amigos, somos amigos! ¡Somos amigos, nos vemos! ¡Me dolió más tan mía que yo! ¡Ah, sigue, sigue! ¡Por quinto! ¿Lo vieron por vos? ¡Por quinto! ¡Por favor! ¡Sí, qué seguro! ¡Mis cubos y acá ahí está ahora hasta el cubo! ¡Ah, qué le hace a mi cubo! ¡Pinche! ¡Hay que pegarle los huevos! ¡Ah, déjale! ¡Más, mía! ¡Más, mía, mía! ¡Ah, mi pesejo! ¡Ah, mi pesejo! ¡Le dolió más el pinche mono! ¡Méganle los huevos! ¡Agárrenlo, remáñenlo! ¡Embichelo! 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 ¡Quita los pantalones de los que vuelvan ahí! ¡Desnúdelo! ¡Píntelo en la calle! ¡Que no se van a dar chingados! Alguien dice que no quiere tomar ¡Idiota! ¡Idiota! ¡A la madre se la dice! ¡El pendejo! ¡Aguanta! ¡No le pegan! 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 ¡Pégale más fuerte! ¡Pégale! ¡No le pasa nada! ¡Ten wey! ¡Ten wey! ¡Duro! 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 ¡Este wey tiene vagina wey! ¡No tiene testículos! ¡Tiene vagina wey! ¡No le pegan el carajo! ¡A ver aguanta! ¡La verga wey! ¡Ya le dicen mierda a los huevos! ¡Pásenme el tenis! ¡Dale verga! ¡Pásenme el tenis! ¡Ey ya ya ya! ¡A ver! ¡Dame esto! ¿Quién pide el tenis? ¡Dónde? ¡Ay wey! ¡Mi tenis huele a cine! ¡Tarara! 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 ¿Estás vacareando o qué? ¡Ah bueno! ¡Estás haciendo pipí! ¡Estás haciendo pipí! ¡Wey! ¡Pinche condom head wey! ¿A qué? ¡Vamos por otra botella! ¡Me quiero más wey! ¡No he vomitado aún! ¡Ya le corrompiste! ¡Wey! ¡Es naturaleza wey! ¡Que alguien mayor que tú wey! ¡Me enseñe a pistear! ¡Tarara gordo! ¡Ya no sé pistear! ¡Wey! ¡Wey! ¡Pistear no tiene pinta ciencia! ¡Ay! ¡Ay pendejo! ¡El que no tomó! ¡Alma de cabrón! ¡Alma de cabrón! ¡Este pendejo! ¡Este es el más pendejo! ¡Eh wey! ¡Va a ser pendejo! ¡Cámano mames! ¡Eh wey! ¡Esta cama es de mi abuela wey! ¡Esta cama! ¡Vai a ser pendejo! ¡Va a ser de nuestro cuarto! ¡NUESTRO CUARTO! Fállense de mi fiesta! ¡Vay a ser de mi fiesta! ¡Es mía! ¡NUESTRO CUARTO! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Y se fijan ya trae con la incul menina Fizzy como no querrá wey! ¡Cumplé! 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 y la yajaida ahi hablan no quiso venir yo cumplo la mayoría de las que fueron firmados no es cierto 4 epa me agarraste blanca ni te estoy hablando a ti ewe a quien se le cayó su esclavo plata no se que chingo es vamos por otra botella yo cumplo la mayoría de las que dame la mano dame la mano dame la mano yo estoy normal vente cobi cobi hermano ha usado que cobi esto incluido eh hermano cobi en 3 años o 4 años mas 3 años verga estoy en 14 no se no se no sabe cuando cuando es tu cumpleaños como el ócelos mañana wey esa madre me cago wey mañana ¡Me se la de Muin ¿Año? Hei 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 ¿Sabías que el Ocelos es el hijo de boss? ¡wey! ¡wey! Está aquí ¡wey! ¿Sabías que el Ocelos es el hijo de boss? ¡El Ocelos es el hijo de boss! ¿Quieres Ocelos? Ocelos es un vato que necesita su suya ¡Y está bien chilo! Ocelos es el hijo de boss ¡Va a ir a vomitar! Océano es el hijo de boss ¿Va a ir a vomitar? No te caes, no te caes No, no le he tirado Te quiero mucho, Diego Te paso de verga Le dolió, le dolió Te paso de verga No me peguen a mí en las bolas, güey, me duele mucho Me dolió, güey Ahí quedó, güey Se tiró el balón ¿Ella? ¿Qué, güey? Se va a dormir, güey ¿Qué te llamas de voz? ¿Por de voz? No, güey, desde antes ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tienes buena voz? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por adóñate? ¿Por qué? Si no, güey Leo, yo cuando tú Levantate, levantate Bah numéro David Chiljjjjjjjjjjjjjj jaja Jajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Mira, estos dos güeyes van a casar ¿Quieres estar al baño? No sé, ya está, es el baño, ya está, es el baño Ahí viene, güey ¿Qué traes ahí, güey? ¿Qué traes ahí, güey? ¿Qué te metiste, güey? ¿Ya está quedando? Piedra, papel, o tijeras Piedra, papel, o tijeras Toma agua ¿Qué? No soy obrio, güey Es eso Estoy cebrio Cebrio, güey Vinci Cebra soy cebrio me faltan las aguitas pero soy cebrio quita la de la S y estas cebrio que ya no wey no soy cebrio no soy cebrio no soy ebrio estoy cebrio piedras 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 vamos por una estoy subrio eres zurdo es zurdo es zurdo no mentira no se gana le di otro video de bañar es tirar con la derecha y es con la izquierda es zurdo es zurdo es zurdo tengo que hacer con la izquierda por que no hay pinche cidwe es wey